Estos japoneses de verdad que cada vez te digo que me sorprenden más Hoy tenemos festival y fuegos artificiales en el santuario Moshimo Atención, pregunta, cuando veis fuegos artificiales desde un lado, ¿son redondos o planos? Los fuegos artificiales son redondos, está clarísimo ¿Eh? ¿Tú crees? Norimichi, ¿esta noche vas a ir a ver los fuegos? ¿Quieres que vayamos juntos? Fireworks, dirigida por Akiyuki Shinbo y Nobuyuki Takeuchi Tenemos una nueva película de anime aquí en España Y nos la trae el productor de Your Name Esa gran película que arrasó el año pasado por motivos evidentes Y que, pues bueno, ha iniciado una pequeña ola de películas similares, románticas Con viajes en el tiempo o con ese tipo de detalles fantásticos Y con un toque de animación pues un poquito más modernizado Introduciendo el 3D y esos efectos que en Your Name nos dejaron a todos Bueno, que se nos fue la cabeza a todos, ¿no? Tenemos entre manos una nueva película, Fireworks Que dura 90 minutos, cosa bastante rara en el cine japonés Eso es muy extraño El cine de animación japonés Digamos que es un subgénero del cine japonés Y me explico, para los occidentales el cine japonés es prácticamente un género diferente ¿Por qué? Porque es una cultura tan distinta que influye en su cine Y tienen otro ritmo, otra manera de contar las historias Otro... es que es otro mundo Pero aparte el cine de animación japonés también se puede considerar otro género Y muchas veces nos cuesta digerir este cine Y por eso se hacen cosas como Ghost in the Shell versión Scarlett Johansson Que, bueno, no está mal pero es que es muy distinto El lenguaje, su forma de entender el arte, el cine La manera de expresarse es que todo es muy diferente Entonces al enfrentarte a películas como estas Tienes que abrir un poquito la mente y dejarte llevar ¿Qué pasa? Que en el caso de Fireworks Las cosas pues no funcionan muy bien No sé si tiene mucha influencia el hecho de que no estamos acostumbrados a este cine Y que son culturas diferentes Pero aún así, de verdad, que Fireworks tiene muchas cosas que se podrían haber hecho mejor Me explico Tenemos la historia de amor entre un chico y una chica Que encuentran un objeto extrañísimo Que resulta facilitar los viajes en el tiempo ¿De acuerdo? Y es un día de verano que se repite varias veces Un poco día de la marmota Por ahí van los tiros ¿Qué ocurre? Que tiene unos toques ¿Cómo os lo explico? Bastante creepy Bastante raros Incómodos En algunos momentos la película es muy cursi O muy ñoña Como queráis decirlo Y al segundo Y al pasar 30 segundos La película se vuelve muy Para adultos Creo que por ahí me vais entendiendo Tiene un toque creepy extrañísimo Muy raro Porque se supone que estamos hablando de dos protagonistas Que no tienen más de 14 años Seguramente Son niños, ¿de acuerdo? Niños que van al instituto Y que... Bueno, es todo muy raro Entiendo que hay un público Que puede disfrutar con estas películas Pero en sí La película La manera de contarlo Es muy extraño Supongo que porque está reducido A 90 minutos Y está todo como Ahí comprimido Como si fuera No lo sé La animación Tiene puntos En los que Bueno Se queda muy por debajo Del nivel de Your Name No tiene nada que ver Es verdad que la estética se parece Incluso el cartel Es muy parecido Sí, va por esa línea Pero se queda bastante atrás La música tiene una buena intención Hay temas en la película Que funcionan bastante bien Pero hay otros momentos Que se vuelve tan rara Y tan psicodélica Y tan... ¿Qué es eso? Es como Lucy in the Sky with Diamonds Pues... Un poquito va por ahí Quiero decir Ahí a alguien se le ha ido un poco la olla Y se han pasado de la raya Tiene unos momentos un poco extraños Que no se entienden nada bien Que no vienen a cuento Y que uno no sabe por dónde cogerlo O sea, estás viendo la película Y hay una escena en concreto Que se vuelven muy locos Y lo estás viendo Y pensando a la vez ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, es cine japonés Sabemos que son muy especiales Pero hay ciertas líneas Que creo que no se deben pasar Por lo tanto Es una película Que se queda muy por debajo De lo que yo esperaría Si me estás diciendo Que viene de la mano De gente que nos ha traído Journey A pesar de que quieren parecerse Esto es otra cosa Bajo mi punto de vista No le llega ni a la suela del zapato Para mí Fireworks es un 4 Se estrenó el día 20 de abril Aquí en España A ver Si eres muy muy fan Del anime japonés Es probable que vayas a verla Si lo analizamos como Película Tiene muchas cosas Que se quedan en el camino Y creo que no es Una buena película Como animación Puede tener algunas cosas curiosas Algunos planos No sé Interesantes Por su planificación Y su No sé Tiene cosas Tiene cosas No lo voy a negar Pero Lo que es la historia Y Cómo lo cuentan Y esos diálogos Que tiene Tiene unas bofetadas En la cara Que Que no sé Que no vienen a cuento Y cosas Muy extrañas Sobre todo Teniendo en cuenta Que estamos hablando De dos menores Que se supone Que se gustan Es que es muy raro Es Me entendéis Tiene unos puntillos De cine para adultos Que Que rompen Con todo el ambiente De la película Y no cuadra No cuadra Y ya está Lo dicho Si la habéis visto O la vais a ver O si tenéis curiosidad Lo que sea Contádmelo aquí abajo En los comentarios Que os leeré Y hablaremos de esta película Que da para mucho Nos vamos a ver dentro De muy poquito Cuidaos un montón Y disfrutad del cine Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!